con cuatro en el fondo con tres mediocampistas y con por ahora tres delanteros y Tigre que lo presiona en zona media mucho público que sigue llegando en este martes por la mañana y que se ubican aquí enfrente Víctor en el solcito mirá en la platea que tenemos justamente ya arrancaron todos los partidos en este martes en esta fecha 3 se abre la fecha 3 se va a jugar martes miércoles y jueves es cierto recién ocho minutos estamos en el amanecer del partido banda derecha se viene boca se mostraba como opción Javier Saralegui buena corrida buena remetida de Nathan Acosta pero cuando avanza ya lo espera Tigre hermoso partido para disfrutar para vivir en la casa principal de Tigre estamos en el estadio José de la Giovanna pelota por la banda derecha va para Payal se viene Juan Cruz se viene Boca lo espera Acosta a Acosta en la cabeza de la ley también cero a cero Newbel si Belgrano todos los partidos que se están jugando en este mismo horario en el arranque de la fecha 3 de la copa proyección lo estamos viviendo junto con ese balada con Gus con el comandante Scully con Santi Castaña somos el equipo periodístico de la LPF cuando se viene Boca para allá al mete el centro pero ya la tiene Boca y Mauricio Benítez abre juego muy bien para Nathan Acosta se va a venir Acosta Acosta que está atento miraba para acá y para allá y mete rápido el cambio de frente para que el central el volante central Dilolo Nathan Acosta Acosta mete el cambio de frente zona media para Anselmino se desprende Genes Anselmino termina sacando como puede Dilolo y vuelve a meterla hacia adentro Tiago Irala banda izquierda para que corra para que vaya Lucas Trinidad está también presionando alto espíndola la media vuelta y la salida bárbara por aquel sector de Acosta y Acosta la tira larga y a correr para que se vaya Nacho Rodríguez Rodríguez descargó para que se venga Payal corre Payal la pelota la maneja Boca Mauricio Benítez Saralei Saralei y lo espera para Nathan Acosta Acosta espera por el medio Nacho Rodríguez también Payal le metía al centro Acosta rebotaba Santiago Sánchez se pierde otra vez la pelota en la salida la tiene Bray el toque de primera de Bray para Dilolo de Dilolo para que se venga Nathan Acosta buena bocha para que corre y se venga Payal 動 Gente chat CRN escalar escalar seleccionada